Gracias Señor, nuestra nueva dirección, amén Tomen asiento mis amados hermanos, mis hermanas pasan, mis hermanos también pueden pasar Dios le bendiga hermanos, que nos vaya a ver el Señor en esta preciosa noche Oh Señor, toma mi mano, guíame Sosténme Estoy cansada De vivir Rendida Por las tormentas Y la noche Oh guíame A la luz Toma mi mano Oh Señor Oh Señor Y guíame A mi hogar Hay un mensaje Ven Viniendo Padre, oro que la paloma nos guíe, mientras escuchamos el mensaje del Señor Padre, oro que tu camino sigamos Dios Necesito de ti Señor, en este día, en esta hora, como puedo, como puedo seguir si no vas adelante Aquí estoy, sola en este desierto Dependiendo 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 solo de tu mensaje que me lleve a mi hogar Dependiendo solo de tu mensaje que me lleve a mi hogar Hay un mensaje Dependiendo Padre, oro que la paloma nos guíe, mientras escuchamos el mensaje del Señor Padre, oro que tu camino sigamos Si no soy Dependiendo solo de tu mensaje que me lleve a mi hogar que tu futuro No, 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 no No, 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 que yo no, 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 no Día de Dios, hay un mensaje, estoy viendo. Padre, oro que la paloma nos guíe, y las escuchamos del mensaje del Señor. Padre, oro que en tu camino sigamos, guiando Señor por este camino. Tú has hallado en revelar tu palabra, todos estos mensajes. Que nos has traído, el realdón de Dios, holocausto. En las alas de una paloma blanca revelaste. Supernova, consagración, el bautismo del fuego en el octavo día. Concellos, trompetas, el mensaje de gracia, y la vida íntima con Cristo. Siendo llevados sobre alas de águila, las cuatro etapas de restauración. La más grande batalla, las copas, sí, la libertad a la mano, está. Un mandado a mi absoluto, eres mi guía, mi estrella polar. Preparándonos para una paradoja, los demás, solo de él. Revelaste. Supernova, consagración, el bautismo del fuego en el octavo día. Los sellos, trompetas, el mensaje de gracia, la vida íntima con Cristo. Siendo llevados sobre alas de águila, las cuatro etapas de restauración. La más grande batalla, las copas, sí, la libertad a la mano, está. Un mandado a mi absoluto, eres mi guía, mi estrella polar. Un mandado a mi absoluto, eres mi guía, mi estrella polar. Gracias por ver el señor.